Bueno, pues vamos a dibujar, por ejemplo, vamos a coger una semicircunferencia. Voy a marcar aquí la posición de una línea horizontal para dibujar la línea de tierra en el que vamos a dibujar en diédrico varias figuras. Marco aquí los dos segmentos de la línea de tierra y voy a coger, por ejemplo, aquí una semicircunferencia, como decía. Veo aquí donde pone la posición del cero y ya marco aquí la figura. Voy a marcar también aquí este eje que corresponde aquí al eje central de la figura. Una vez que tengo la semicircunferencia, pues voy a hacer aquí una línea horizontal, con lo cual ya prácticamente tengo la figura. Entonces dibujo aquí una línea horizontal tangente a la semicircunferencia y en un punto dado cualquiera, pues hago una vertical. Con lo cual ya tengo ahí colocada la figura al completo. Vale. A ver, voy a ajustar bien esta vertical. Marco aquí la vertical y proyecto este punto. Bueno, voy a proyectar también este punto de la circunferencia. Lo voy a hacer aquí con esta ortogonal o con esta mejor. Bueno, estamos haciendo un cilindroide con líneas que son sus generatrices que vamos a marcar ahora. Proyectamos los extremos del diámetro de la circunferencia y tenemos entonces esta vertical y ahora tenemos aquí esta otra línea vertical. Vale. Bueno, no está saliendo muy bien estas verticales. A ver. Vertical y vertical. Bueno, tenemos entonces las tres proyecciones de esos tres puntos y por último aquí lo único que tengo que hacer es un triángulo. Vale. Entonces, si dibujo aquí una línea horizontal, vamos a dibujarla más hacia aquí, por ejemplo. Marco aquí esta línea y marco aquí una línea oblicua con cualquier ángulo. De manera que ya tengo aquí mi triángulo en planta. Bueno, pues esta es la figura. Y vamos a hacerla también en perspectiva siempre. Planta alzado y ahora la perspectiva, ¿no? Podemos encuadrarla en un rectángulo. Dibujo el rectángulo. Puede ser de cualquier medida. No tiene por qué ser esa necesariamente. Vale. El rectángulo se convierte en prisma levantando verticales. Para eso, pues desplazo. En la dirección de las líneas verticales desplazo el rectángulo. Con lo cual ya tengo lo que se llama una perspectiva militar. Vale. O sea que esta es la perspectiva de un rectángulo en militar. Esta línea quedaría por detrás. Este es el eje Z. Este es el eje X, por ejemplo. Y este es el eje Y. Bueno, tengo ahí la perspectiva en militar. Y como vemos, esto se podría inscribir en un rectángulo. Pues ahora esto ocupa cierta distancia. Pues bueno, coloco aquí una semicircunferencia. Para ello marcaría por donde la voy a conectar. Bueno, esta medida deberá ser, en realidad es la que corresponde a esta. Será igual que esta, ¿no? Pero como en militar hay una reducción, pues le doy la que quiera. Entonces cojo esta medida igual y coloco dentro de este cuadrilátero una semicircunferencia. Vale. Sería un arco elíptico. En perspectiva es un arco elíptico. Vale. Bueno, pues esta es ya prácticamente la figura hecha. O sea que tenemos por un lado este arco, ¿no? Y por otro lado aquí vamos a tener otro arco. Entonces dibujo aquí otro arco. Vertical por el punto medio. Tangente. Desde este punto pasa por este. Y tengo aquí el trozo de elipseno. Bueno, y si nos fijamos, esto viene desde aquí hasta aquí. Y todas estas líneas voy a marcar aquí alguna generatriz. Entonces si nos fijamos, por ejemplo, puedo coger aquí. Por la mitad de la figura y trazar esta generatriz. Las generatrices son estas líneas que definen la superficie. Las directrices son las líneas donde se apoyan. Tiene otra línea en infinito. Pero bueno, de eso ya hablaremos. Entonces, si nos fijamos, por el punto medio, esto se va metiendo hacia adentro. Entonces habrá que coger aquí el punto medio en altura y unirlo con este, ¿no? O sea que según nos vamos acercando, se va aproximando, ¿no? Vale. Entonces tenemos el punto medio, este. Viene desde aquí, ¿no? Y vemos que corresponde aquí a este punto. ¿A qué punto corresponde? Bueno, pues habría que hacer aquí la circunferencia. Vamos a hacer esta circunferencia. A ver si nos vale esta. Hago un abatimiento aquí de esta circunferencia. Y vemos que el punto medio corresponde aquí a la altura del medio. O sea que corresponde a este punto. Bueno, pues ya sabemos que desde aquí, desde este punto llega hasta aquí. Vale. Bueno, pues ahí tenemos ya una generatriz. ¿De acuerdo? Bueno, y todas las generatrices, pues las calcularíamos igual. Ahora tenemos desde este punto medio a este otro que también pasa por el medio, por aquí. Proyectamos este punto y vendrá desde aquí hasta el extremo. Vale. Haríamos, por ejemplo, otra altura. Por ejemplo, la mitad de la mitad. Aquí. Desde aquí hasta aquí. Hacemos una horizontal. Y esta generatriz que aparece por aquí, pues viene desde este punto. Bajamos este punto. A ver, este viene de aquí a aquí. Este viene, no viene a la esquina. Viene aquí. Bajamos este punto y viene, pues desde este punto hasta... Vemos que corta aquí a la mitad en este punto. Proyectamos este punto y viene hasta aquí. Vale. O sea que tendríamos ahí otra generatriz. Y esta viene desde este punto y viene hasta, si lo fijamos, es aquí también este punto. Lo proyectamos y viene de ese punto a este. O sea que en realidad, sí, para que se entienda mejor, si yo giro esto, en realidad estoy cogiendo estos puntos. Nada más que eso. Vale. Entonces, lo vamos a recortar para que se vea mejor. O sea que cojo aquí esta circunferencia. La doblo. Y tengo ahí esa circunferencia en la que estoy cogiendo. Vamos a hacer la tinta para que se vea mejor. A ver, parece que es esta. Bueno. Podría ser la siguiente, por ejemplo, esta. Bueno. Hice un abatimiento de esta circunferencia, ¿no? Entonces, simplemente lo que estoy cogiendo es todos los puntos a distintas alturas. Entonces, como vemos, este. Este viene, pues como vemos por aquí, como corresponde la generatriz, desde el punto medio, desde este punto. Y viene exactamente hasta aquí. O sea que sería esta generatriz. Y viene exactamente hasta este punto. Vale. O sea, el 1 con el 1. Ahora, el punto 2, vamos a hacerlo en otro color. El punto 2. Aquí. Vemos que corresponde aquí a este punto. Viene hasta aquí. Con el 2. Vale. Y así con todos. Otra división que hiciéramos aquí por la mitad. Pues bajaríamos este punto. Y también este punto corresponde, por ejemplo, a este. Pues el 3 con el 3. Vale. Y así vamos marcando todas las generatrices. De acuerdo. O sea que esa nueva división es esta. Aquí tiene la proyección. Bajaríamos ese punto aquí. Y de esta manera hacemos las generatrices de esta figura. Bueno, pues eso es lo que tenemos que ir haciendo aquí. Este punto coincide aquí en una línea. Y luego esto se va desviando. Vale. De manera que al final, pues tenemos que, por ejemplo, el punto más alto aquí, pues viene aquí con el punto más alto. O sea, el punto más alto con el más alto. Es esta generatriz. La que viene del centro hasta el centro de esto. O sea, que será esta línea. Entonces, del centro al centro. Y lo mismo haríamos por aquí. Esta altura aquí con la siguiente. Y ahí, entonces, aquí en este contorno, pues nos saldrá una línea que es tangente a las dos circunferencias. Y esta es la superficie final. Bueno, pues esto es lo que llamamos, lo que venimos llamando el cilindroide. Bueno, parece algo lioso, pero no es más que unir circunferencia con circunferencia. De manera que todos los planos verticales van cortando un plano vertical, por ejemplo. Corta la circunferencia, esta, en este punto y en este punto. Bueno, pues es la circunferencia que hay que unir con los puntos donde corta ese plano horizontal. No sé si antes dije vertical. A la circunferencia en esos dos puntos, ¿no? O sea, que corta aquí. Y entonces habrá que unir esta línea con esta y esta allá con la de atrás, ¿no? Hasta llegar aquí al final, por ahí detrás, ¿no? Bueno, pues esa es la superficie en cilindroide, ¿de acuerdo? Conoide, cilindroide, hiperboloide, todas esas superficies suelen acabar con esa denominación, ¿no? Bueno, tenemos esa superficie. Porque imaginamos ahora, por ejemplo, vamos a hacer lo que se llama una cubierta en sombrilla, ¿no? Entonces simplemente cogemos cuatro cuadrados, ¿no? Y aquí lo vamos a ver muy fácil. Esta es muy fácil. Esta era algo liosa, pero esta es muy sencillita. Tenemos, por ejemplo, un cuadrado, otro cuadrado. Estamos en perspectiva militar. Otro cuadrado. A ver, otro cuadrado. Y un último cuadrado, ¿no? O sea, un cuadrado dividido en cuatro partes. No es que esté muy bien trazado, pero bueno. Vale. Y una vez que tenemos esto, pues vamos a hacer la cubierta en sombrilla y la cubierta en caballete. Entonces haremos lo mismo y luego lo hacemos también en planta y alzado, ¿no? Entonces hacemos aquí el cuadrado y lo cuatruplicamos, ¿vale? Pues tenemos aquí la continuación. Tenemos aquí... Sí, dime. Bueno. Tenemos aquí el cuadrado. Y aquí el otro cuadrado, ¿vale? Bueno, pues una vez que tenemos estos dos cuadrados con sus divisiones, vamos a hacer simplemente una altura. Entonces, por un lado, vamos a darle aquí esta altura en estas esquinas. O sea, cuatro segmentos iguales. Vamos a hacer, por ejemplo, que llegue... Vamos a darle a todos la misma dimensión, para ser más exacto. Y vamos a coger una dimensión de estas, ¿no? Pues, por ejemplo, este segmento. Este es demasiado grande, a lo mejor... Bueno, a ver, este. Entonces viene hasta aquí. Hacemos cuatro líneas verticales. Y aquí, en vez de hacer las verticales en estos cuatro puntos, vamos a hacer una única vertical. Por ejemplo, aquí. Vamos a colocarla aquí, así. Bueno, pues si yo ahora uno este punto con estos cuatro, pues tengo ahí esa cubierta en sombrilla, que se llama, por ejemplo. Uno este punto con este, este con este. O sea, coge una regla más pequeña para hacerlo más fluido, más rápido. Este con este y este con este. Vale. Mientras que aquí hago lo contrario. En vez de bajar, pues ahora aquí sube a cada uno de los cuatro puntos. Entonces tengo este punto, tengo este... Este... Y este. Vale. Bueno, por último, lo que voy a hacer es, en este caso... Pues tengo aquí estas cuatro... Podríamos hacer variantes también. Bien, vamos a hacer alguna variante de esto. A ver, voy a traer esto para aquí. Voy a hacer esta cubierta. Pensaba hacer otra, pero bueno. Voy a hacer aquí estas líneas. Como vemos, esta y esta se cruzan, ¿no? Entonces tengo aquí... Voy a colocar una superficie en paraboloide hiperbólico. Entonces vamos a ver estos... Estas cuatro tipos de cubiertas, ¿no? Tenemos este cuadrilátero alaveado y aquí también tenemos este cuadrilátero alaveado y estos otros tres, ¿no? Y vamos a hacer el último caso, pues por ejemplo... Lo colocamos aquí, a ver si nos cabe. Entonces tenemos un cuadrado, otro cuadrado y así... Los cuatro. El tercero y el cuarto. Bueno, por último, aquí hacemos lo mismo que aquí, pero... Vamos a... Vamos a coger esto y levantar esto a cierta altura. Haciendo una paralela a esta, a esta altura. De manera que ahora aquí vuelvo a hacer lo mismo. Coloco esto a cierta altura. Levanto una vertical y tengo aquí dos planos verticales, ¿no? Bueno, pues tengo tres tipos distintos. Y ahora lo único que hay que hacer, y ya concluimos, es unir siempre el punto medio con el medio, ¿no? Bueno, por ejemplo, en este caso, o en este caso, voy a coger, por ejemplo, aquí esta línea, voy a coger esta, ¿no? Y igual que cogí aquí esta, pues voy a coger, por ejemplo, esta de aquí, esta de aquí, esta, esta, esta y esta. Bueno, pues esta es la que se llama estructura cubierta en caballete. Mientras que esta, que yo sepa, no tiene nombre, y esta es en sombrilla. La verdad que la combinatoria es infinita, infinita según el tipo de cuadriláteres. Lógicamente, en cuadrado, cuatro cuadrados, pues hay un límite, ¿no? Bueno, esta es la cubierta, esta es la otra y esta. Entonces, lo único que habrá que hacer para que se vea, porque aquí no se distingue nada, pues es empezar a hacer las líneas, unir los puntos medios, ¿no? Entonces, de este segmento, el punto medio con el medio, este segmento y este, el medio con el medio, también medio con medio, y aquí tengo ya la superficie. Medio con medio, medio con medio, medio con medio, y voy haciendo todos aquí, del punto medio de esto al medio de esto, pues viene de aquí a aquí. También del medio de esto al medio de esto, viene así. Lo mismo, del medio al medio, y el medio al medio. Ahora ya se entiende un poco mejor. Aquí lo mismo, del medio, siempre del medio al medio. Bueno, pues estos son paraboloides hiperbólicos, ¿no? Digo, son superficies que se pueden trazar con líneas rectas y tienen curvatura. Y dos generatrices infinitamente próximas se cruzan, no se cortan, ¿no? Sería el caso de este. Estos dos se cruzan, y si nos acercamos mucho se siguen cruzando, ¿no? En un plano recto, pues son coincidentes, ¿no? O sea que coinciden una con la otra, ¿no? Punto medio con medio, medio con medio, y medio con medio. Y aquí igual, del medio al medio, del medio al medio, lo mismo, del medio al medio, y del medio aquí al medio. Entonces seguimos haciendo más líneas, medio con medio. O sea que cogemos la mitad de este y la mitad de este y los unimos. La mitad de este y la mitad de este y los unimos. Vale. Bueno, pues ahí tenemos esas cubiertas. La posibilidad de las cubiertas, además, en vez de rectas, podemos coger curvas, ¿no? Y si nos fijamos, estas generatrices siguen la dirección de este plano, ¿no? Un plano que es paralelo a esta línea, por ejemplo, un plano vertical, ¿no? Pero podemos coger otro plano que llamamos director, que siga la dirección de este otro plano, ¿no? O sea, del plano que contiene estas dos líneas. Entonces también unimos medio con medio, medio con medio, medio con medio, y aquí igual, medio con medio, medio con medio, etc. Medio con medio, y así con todas, ¿vale? Con lo cual ahora ya se entiende mucho mejor. Cuantas más líneas de definición, pues más se va a entender la superficie, ¿vale? Bueno, como decía, también, por regla general, las secciones que se producen en estas figuras son hipérbolas, pero si cogemos estos dos planos se cortan según una recta, cualquier plano que sea paralelo o coincidente con esa recta va a producir parábolas, ¿vale? Entonces unimos medio con medio, medio con medio, medio con medio, y aquí dibujamos ya las superficies al completo, ¿de acuerdo? Lo mismo aquí. Tenemos, esto viene desde este punto, pues desde el medio aquí hasta el medio, medio con medio y medio con medio. Bueno, pues esas son nuestras superficies que podríamos, para que quedara más claro, darle un poco de sombra para que se vea que realmente, pues si las marcamos, las generatrices finales, pues tenemos estas que se ven claramente, aquí el paraboloide hiperbólico, lo mismo, estas de aquí, y estas de aquí. Entonces, pues tenemos la superficie. Entonces, bueno, la ventaja de utilizar este tipo de superficies, pues primero la construcción del encofrado, muy fácil de construir, ya que se hace con vigas, líneas rectas todas. Y otra que podemos abrir vanos huecos para entradas de luz, ¿no? Es conocido, pues lo típico de ese tipo de cubierta, que tiene arcos circulares o bien parábolas, y están unidos aquí con puntos, de manera que esto nos produce aquí un conoide, ¿no? O sea que es una superficie hecha con trozos de parábolas cada vez más abiertas, hasta que se convierten en recta, ¿no? Bueno, es el típico, esto puede estar inclinado o puede estar vertical, la típica cubierta de una fábrica que tiene conjuntos aquí de varias entradas de luz, y luego, pues tiene aquí las entradas de luz, y esta es la cubierta, ¿no? Bueno, cubierta en diente de sierra, que se llama, ¿no? Bueno, pues decíamos, por último, aquí, marcar las líneas un poco más definidas para que se vea más claro. Y ya tenemos ahí los paraboloides hiperbólicos, ¿no? Y lo mismo las de este sistema, ¿no? Medio con medio, aquí igual, etcétera. Bueno, y decíamos también que se podía ver más claro si le llamamos un tono. Ya que esto tenía curvatura, entonces podríamos, por ejemplo, oscurecer por zonas, ¿no? Es decir, bueno, pues por ejemplo aquí el oscuro este, por ejemplo aquí, podríamos incluso marcar, ya que esto tiene una curva aquí. Por la general, ya dijimos, hiperbólica. Y lo mismo, este tiene la curvatura, por ejemplo, por aquí. Aquí el hueco para la curvatura. Esto quiere decir que ahí podríamos remarcar tonalidades para que se percibiera que efectivamente ahí es un cuadrilátero alaveado. Aquí podríamos hacer, por ejemplo, el oscuro del centro. Aquí el oscuro para este hueco y para este hueco. De manera que dejáramos aquí los oscuros para los entrantes, ¿no? Y luego remarcar aquí bien la zona, pues más entrante. En este caso, baja hacia aquí. Por eso este tipo de cubierta no se hace. Por eso no tiene denominación, no como esta. Porque, lógicamente, los tejados tratan de desviar el agua, desalojarla hacia afuera, ¿no? Como pasa en estos tres tejados, ¿no? En estos dos. En este caso, ambos, aquí, pasaría el agua por aquí abajo, ¿no? Pero en este no. Este habría que poner aquí, pues un desagüe, ¿no? Ya que el agua de aquí cae hacia aquí, pero la de aquí cae hacia aquí adentro. Ya que si cogemos estos puntos de intersección, aquí vemos la curva parabólica. Y aquí vemos la otra parabólica, ¿no? Pero esta parábola, a partir de este punto, ya baja. Y lo mismo aquí, ¿no? O sea, estas generatrices, al unir los puntos de intersección, pues va a desalojar el agua en este sentido, ¿no? Y lo mismo aquí. Esta diagonal, y ahora si uno aquí, las diagonales, pues tenemos lo que decíamos, curvatura de tipo negativa hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Cóncava y convexa, ¿no? Bueno, pues tenemos ahí los tres tipos y hacemos una de estas figuras, como vemos, visto desde arriba, es simplemente un cuadrado. Y visto en una vista cualquiera, pues por ejemplo esta, pues podría ser un triángulo. De manera que este cuadrado lo dividimos en las generatrices de los dos tipos de sistemas de un plano director y del otro. Y por último estos puntos, como vemos aquí, podría ser este cuadrilátero alaveado, este que tenemos aquí, así. Entonces vemos que aquí las divisiones, estos tres puntos se unen con los de aquí. O sea, que estos tres puntos se proyectan aquí en estas divisiones, ¿vale? O sea, que estas tres líneas vendrán hacia aquí. Con lo cual, la representación en planta y alzado de esta figura del cuadrilátero arreglado alaveado, pues es en realidad esto que tenemos aquí en planta y alzado. Bueno, pues hemos visto ahí varias cubiertas como aplicación directa de este tipo de superficie. Ya digo, no hace falta hacer tantas generatrices, con hacer alguna, pues llega, por ejemplo, estas de aquí que pasan por el medio. Ya se intuye cómo es la superficie, ¿no? Pero bueno, cuantas más hagamos, pues más definición, ¿no? Vamos a ver otro tipo de superficie, tenemos el cilindroide, tenemos el paraboloide hiperbólico. Podríamos coger, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, una figura que está formada por un rectángulo. Vamos a coger otra hoja. Bueno, aquí mismo tenemos el rectángulo. Y en ese rectángulo hacemos una línea meridiana, horizontal, también, perteneciente al mismo rectángulo. Bueno, pues ese rectángulo va a ser tal que, por ejemplo, puedo poner aquí un arco de circunferencia y otros dos, otros semicircunferencias, ¿no? Y eso lo proyecto en un alzado, ¿no? Bueno, entonces, en el alzado tendría esto, lo voy a proyectar en esta dirección para tener en verdadera forma la superficie, ¿no? Entonces, voy a coger, por ejemplo, un arco que venga, pues desde aquí, como viene desde este punto hasta este, lo proyecto desde este punto hasta este y marco ahí la semicircunferencia que pasa por esos puntos, ¿vale? Puedo dejar aquí la semicircunferencia o si quiero la puedo hendir, de manera que me quede aquí un trozo de arco y luego voy a traer la circunferencia hasta este punto y hasta este. Y a partir de aquí repito el arco, ¿no? Ya que vuelvo a repetir el arco a partir de aquí. Bueno, como vemos, es simplemente una línea que corresponde aquí a estos puntos que voy a unir con esto, ¿no? Y ahora, pues todos los puntos estos los voy a unir aquí, pues con esta curva también. O sea que hago aquí las generatrices, divisiones iguales, ¿no? Y aquí abajo exactamente igual, hago las generatrices que definen esa figura, pues una, otra y así todas, ¿vale? Bueno, pues esta es una especie de cubierta o marquesina, se utiliza mucho, por ejemplo, en las gasolineras, ¿no? Y está formado por arcos de circunferencia. A veces para la construcción se utilizan, por ejemplo, parábolas que ya vimos que eran fáciles también de dibujar, ¿no? Hombre, más rápido es hacer una circunferencia. Vamos a hacer esto, por ejemplo, en 3D, ¿no? Entonces, al colocar esto en 3D, por eso lo había colocado inclinado, entonces lo puedo colocar en distintas perspectivas. En algunas perspectivas directamente, pues me aparecerá así, en la sonometría, y la línea que pasa por el centro se convertirá en un romboide, ¿no? Y en otras perspectivas, como la militar, me aparece tal cual, así, ¿vale? Vamos a hacerla en las dos, ¿no? Sin tener en cuenta las medidas, que si no ya habría que detenerse. Entonces, si nos fijamos estos puntos, aquí es donde tendría las columnas, por ejemplo, vamos a poner aquí una columna y aquí otra. Y nuestra figura en diédrico sería esta. Vamos a hacerla mejor con regla. O sea que tenemos aquí la planta y alzado, ¿no? Tenemos aquí las columnas y dos arcos, ¿no? Entonces, dos arcos, uno completo y este fragmentado en dos partes, si queremos verlo así, ¿no? Entonces, si nos fijamos, habría que hacer aquí, si queremos, esta línea más abajo, ¿no? Esta línea más abajo, para que se entienda. Y ahora tenemos aquí, en un punto y en otro, un arco, que puede dejar esta medida igual que esta. Por ejemplo, el diseño ya, cada uno, por el punto medio, aquí el punto más alto, y tenemos aquí el trozo de arco, ¿no? Ahora, a la misma altura, vuelve a venir este punto. Y aquí, a la misma altura, vuelve a venir este punto. Bueno, ya tenemos en riesgo lo que veíamos ahí en el alzado, ¿no? Si lo hacemos aquí, pues lo mismo. Hacemos esto. No hay diferencia ninguna. Hacemos aquí línea vertical, línea vertical. Y ahora aquí aparece, de manera que también tenemos el arco, y ya marcamos el trozo de elipse que simula el arco, y luego el otro arco hasta aquí, y el otro arco hasta aquí. Bueno, dos perspectivas distintas. Una con un ángulo de 90 y el otro con un ángulo mayor. Bueno, una vez ya que tenemos esto, pues lo único que habrá que hacer, si nos fijamos, estas líneas son líneas perpendiculares a la línea de tierra, vistas desde arriba, ¿no? Eso quiere decir que si yo proyecto, por ejemplo, el rectángulo este aquí abajo, bueno, pues podría ir proyectando todas esas líneas para ser exacto, ¿no? Entonces digo, por ejemplo, la que pasa aquí por el punto más alto que corresponde, si está bien dibujado, a la mitad del rectángulo, bueno, pues aquí abajo es también la mitad del rectángulo, y sé que va a venir hasta este punto, o sea que va a coger aquí la mitad del rectángulo, y la mitad del rectángulo, como vemos, corresponde a este punto, por lo tanto, esto baja, ¿vale? Y bueno, todos los puntos son así, por ejemplo, esto corresponde a este punto, ¿no? Bueno, corresponde a este punto, pues también lo bajamos aquí, proyectamos estos puntos, entonces tenemos esto, si viene por aquí, levantamos una vertical y unimos, ¿no? Entonces, estos dos vendrán por aquí. Este punto, este punto va a ser el más alto, ¿no? Entonces, esto vendrá hacia aquí, hacia abajo. Esto vendrá hacia abajo, ¿no? O sea que lo único que había que hacer es simplemente considerar planos verticales que cortan a estas curvas, y esos planos verticales cortan, por ejemplo, este plano vertical corta la curva en este punto, lo unimos con estos dos, nada más. Otro plano vertical corta en este punto, lo unimos con estos dos. Otro plano vertical corta, lo unimos con estos dos, y así con todos, ¿no? Entonces, vamos uniendo puntos, y nos va saliendo ya ahí la superficie completa, ¿no? Bueno, eso quiere decir que aquí arriba, pues quedará este saliente, aquí quedará este saliente hacia arriba, ahora aquí hace esta curva hacia abajo, aquí, pues se verá como las líneas vienen todas hacia aquí, bajando, y ahora bajando hacia aquí, y ahora bajan hacia el otro lado, ¿no? Lo mismo aquí. O sea que todas estas bajan, y ahora estas bajan hacia ese punto, y ahora estas empiezan a subir, ¿no? Bueno, pues eso sería el final. O sea que esto lo mismo sube, y ahora empiezan a bajar ahí abajo, ¿no? De manera que ahí tendríamos una hendidura, aquí tendríamos otra hendidura en estos puntos, ¿no? Y aquí tendríamos esto que baja, y que ahora empieza ahí a subir. Bueno, pues ahí vemos un ejemplo también de otras superficies alaveadas, o si están hechas con líneas rectas, y sin embargo, pues son superficies curvas, ¿no? Ahí tendríamos el entrante, ¿no? Y es una marquesina típica. Tenemos entonces aquí la columna inferior, y aquí la otra columna que se verá aquí el tramo de la base, ¿no? Y son en realidad los soportes de esta pequeña marquesina o cubierta, ¿no? Y viene por aquí, hace aquí esto. Ya digo, esto podría ser cualquier curvatura. Yo ahí le di arcos de circunferencia porque son más sencillos de intuir, pero podrían tener cualquier tipo de curvatura. Parábolas, hipérbolas, lo que fuera, ¿no? Bueno, pues tenemos el ejemplo típico de cubiertas para marquesinas. Podríamos hacer, por ejemplo, pues tetraedroides que se apoyan en dos líneas, o en dos secciones del tetraedroide que podrían ser elipses, ¿no? Entonces, si lo hacemos directamente en perspectiva para que se vea directamente, podría coger, por ejemplo, aquí, vamos a hacerlo en caballera, entonces tenemos, por ejemplo, esta elipse. Entonces, cogemos el eje mayor de la elipse y el eje menor de la elipse. Marcamos ahí la posición de los dos ejes, que son entre sí ortogonales. Y esto está en verdadera forma porque estamos en caballera. De repente, ahora seguimos esta dirección para el eje que se reduce, el eje Y. Entonces, tenemos esta elipse. Y ahora vamos a hacer, a unir aquí la misma elipse que era esta, la colocamos aquí en un eje vertical. Vale. Entonces, cogemos aquí la posición de otro eje vertical y colocamos aquí la semielipse del mismo tamaño, que era esta. Entonces, vengo aquí, aquí, trazaría también la horizontal y cojo la misma elipse. Bueno, con lo cual tengo que este fragmento, a ver si era la misma, sí, este fragmento es igual que este, ¿no? Bueno, y si ahora unimos, por ejemplo, este punto con este, va a quedar algo lejos, pero bueno. Pues tenemos ya aquí una línea que va a definir la superficie del tetraerroide, ¿no? Si ahora unimos este punto con este, pues corta aquí detrás, ¿no? Bueno, pues va a definir ahí otro punto de la superficie. Lo mismo, estos tres también quedarán alineados, ¿no? Entonces, la superficie vamos a coger solo la mitad, esta mitad unida con esta elipse. Entonces, como se desplazan sobre curvas que no son iguales, ¿no? Pues realmente va a ser una superficie también arreglada a la veada, ¿no? Y podríamos hacer divisiones, pero, en principio, aquí no saldrá aquí la curva y habrá que ir uniendo los puntos en iguales divisiones, ¿no? Entonces, imaginando que por aquí quede la vertical y corta ahí a la vertical en ese punto, ¿no? Podemos dividir esto en partes iguales y esto también en partes iguales e ir uniendo, ¿no? O también podemos, en fin, podemos variar y construir nuestra propia superficie. Esto seguirá hacia allá hasta generar ahí la superficie. Podríamos también hacer cualquier variante de esto, dividir esto en partes iguales, ¿no? Y aquí lo mismo, esas mismas divisiones hacerlas como venimos haciendo con el conoide. Lógicamente aquí serán más pequeñas porque aquí hay cuatro, por ejemplo, cuatro divisiones, pues aquí cuatro serán por aquí, ¿no? Entonces, al levantar verticales tenemos estos puntos que podemos unir, ¿vale? Los vamos uniendo este con este, este con este, este con este y así con todos. Podríamos hacer subdivisiones también. Bueno, una forma de construir superficies de este tipo, pues sería, hago un eje y hago otro. Hago aquí este eje, hago aquí una línea y tengo aquí esta línea. Y entonces voy uniendo estos puntos, ¿no? De manera que ahora uno este con este y voy haciendo aquí esta unión, ¿no? Entonces tengo aquí, por ejemplo, el medio con el medio, el medio con el medio y el medio con el medio. Con lo cual tengo aquí ya otro paraboloide hiperbólico. Si hago aquí lo mismo, cuatro divisiones, pues tengo lo mismo. Aquí el medio con el medio. Luego aquí, pues también me va a salir la curvatura. Entonces decíamos, el punto dos con el punto dos, el uno con el uno, pues aquí igual. Aquí el punto uno con el punto uno, me queda por ahí detrás el dos con el dos y el tres con el tres. De manera que aquí me marca el contorno de la superficie. Y esto lo puedo hacer sub simétrica, con lo cual tendría otra superficie. Tiramos el alzado. Hago aquí un arco mayor y aquí un arco menor. Aquí puede tener aquí el centro, o si quiero, puede ser aquí el centro mismo en esta línea. Bueno, pues si proyecto esto aquí ahora en planta, tenemos ahí un alzado. Proyecto la circunferencia menor, puede ser esta, por ejemplo. Y luego proyecto la mayor, que es un arco que viene, por ejemplo, de aquí a aquí. Bueno, pues considerando aquí un vértice para la unión de todas estas generatrices, podría definir aquí las generatrices que van a ese vértice. Una, otra, otra. Vale. Bueno, y ahora lo único que tengo que hacer es proyectar estos puntos aquí y este aquí. Con lo cual tendría ya las generatrices aquí proyectadas. Bueno, también podría, por ejemplo, en una elipse unirla, que es otro tipo de tetraerroide, unirla, por ejemplo, con un segmento a cierta altura. Vamos a ponerlo, por ejemplo, si este es el eje mayor de la elipse, pues que este fuera la proyección aquí. De manera que la proyección del eje mayor correspondiera aquí, a cierta altura, este segmento. Bueno, pues simplemente haciendo, por ejemplo, planos que sean perpendiculares a la elipse. Imaginamos aquí, en el espacio, esto, bueno, está en verdadera forma, entonces, bueno, habría que hacerlo así, ortogonal a este eje, ¿no? Entonces, cojo este punto, cojo este punto y lo uno con este punto. O sea que aquí trazo una vertical, corto aquí. Bueno, pues ya tengo aquí un triángulo, ¿no? Si hago aquí otra perpendicular a la elipse, la tangente, quiero decir. La tangente, recordamos que era, si hacemos desde los focos a este punto, y hago aquí la bisectriz, pues, esta sería la perpendicular a la bisectriz, ¿no? Esta es la bisectriz, que es la normal, y esta es la tangente, ¿no? Bueno, pues este punto de corte, esto me corta aquí, entonces uniría este punto con este. Entonces, estas líneas, esta que viene aquí, otra tangente perpendicular a la tangente vertical, estas líneas me van definiendo también la superficie arreglada a la veada, que es otro tipo de tetraedroide. Bueno, tendríamos otro tipo de tetraedroide, por ejemplo, cuando utilizamos, pues, lo que se llama también el paso oblicuo, el cuerno de vaca, que es simplemente cuando los dos arcos, pues, quedan de una forma oblicua, ¿no? Y podríamos, pues, seguir descubriendo muchas nuevas formas, ¿no? Por ejemplo, para una cubierta, imaginamos, vamos a coger, vamos a hacerlo en una sonometría, tenemos un cuadrilátero en perspectiva sonométrica, se ve como romboide, entonces, el otro romboide al plano en planta, y hacemos, por ejemplo, aquí, una parábola inscrita en este cuadrilátero, ¿no? Entonces, entrará tangente por ahí. Bueno, pues, aquí tenemos otro tipo de cubierta que se viene utilizando mucho, ¿no? Una cubierta de tipo parabólica, ¿no? Entonces, es una parábola y, como vamos a unir, por ejemplo, este punto, podemos unirlo con este de aquí. Y este con este, ¿no? Si hacemos esto directamente, pues, es un cilindro parabólico, ¿no? Pero podemos variar y, por ejemplo, hacer que este punto venga a parar aquí. Ahora ya tenemos que, efectivamente, pues, es una cubierta en forma de arreglada laveada, porque al unir este punto con este, este con este, el medio, podemos hacer aquí el plano meridiano, ¿no? Entonces, el medio, el plano meridiano, corta aquí y corta aquí. Entonces, tenemos ahora esta línea. El plano meridiano de este plano y este, pues, corta aquí y aquí. Otra línea. Lo mismo meridiano y lo mismo aquí meridiano y meridiano corta aquí. Bueno, y tenemos otra cubierta que, en este caso, está unida una parábola con una recta, ¿no? Ahora, sabíamos que la circunferencia unida a la recta generaba ahí el conoide, ¿no? Ahora bien, de manera que estos serán triángulos, ¿no? Si ahora tengo que esto es parabólico, pues, sería un conoide de tipo parabólico, ¿no? Entonces, lo único que habría que hacer es siempre unir, hacer planos verticales que pasen por la esquina. Esto es un triángulo, ahora se convierte aquí en un trapecio, en un trapecio que va incrementando esta medida cada vez más. Entonces, tengo ahí otro tipo de cubierta que se viene haciendo en muchas entradas de pabellones. Bueno, cualquier par de líneas o de curvas que utilicemos, podemos hacer nuestra arreglada a la veada y podemos diseñarla, por ejemplo, un arco de circunferencia unido con otro arco que viene en sentido contrario. Entonces, al unir los puntos, pues, uno otra vez plano por el medio, por aquí, por el medio, corta aquí. Entonces, tenemos esta línea. Y ahora medio con medio y lo mismo con todo. Entonces, ahí tenemos ya otro cuadrilátero que genera, en realidad, según esa perspectiva, no se distingue muy bien, pero bueno, bajo otra perspectiva se distinguiría mejor, ¿no? Es, en realidad, esto al unir las rectas, lo mismo aquí, el medio con el medio, ¿no? Aquí, esto ya sería un arco, un arco que aquí se convierte en línea recta y aquí pasa a tener esta curvatura, ¿no? O sea, que aquí, en realidad, es un arco que tiene curvatura y la va perdiendo cada vez más hasta llegar al punto medio, que es una línea recta y ahora coge curvatura en la otra dirección, ¿no? Otro tipo de superficie alaveada, ¿no? Y quien dice arcos, pues, rectas. En vez de un arco y otro arco, pues, cojo un arco y una recta. Bueno, pues, esto también sería otra superficie de tipo alaveado. Otra vez mitad con mitad, etcétera, ¿no? Ya que, en realidad, estamos uniendo aquí un triángulo con un cuarto de circunferencia, ¿no? Entonces, al unir estos puntos, esto por el medio, esto por el medio del medio, pues, me va saliendo aquí, pues, esta forma que se elevará un poco, ¿no? Y ese será el trozo de superficie enreglada alaveada, ¿no? Y lo mismo del otro lado. Tenemos este arco y podríamos ir uniendo ahí con el triángulo por detrás, el medio con el medio, etcétera, ¿no? Bueno, pues, es una cuestión de imaginación. Las tuberías llevan también alaveadas, de cuarto orden. Pues, por ejemplo, una tubería que tiene una forma acabada en U. Y ahora un plano aquí alaveado. No es fácil de dibujar. Y ahora un plano aquí de curvatura que se mete. Sería un ejemplo donde realmente aquí hay alaveo en estas formas geométricas, ¿no? La representación en un alzado, pues, sería algo así. O sea, que tendríamos esto y ahora aquí esta curva, ¿no? Bueno. Bueno, vamos a hacer una última figura. Si, por ejemplo, partimos de una circunferencia que en perspectiva se ve como elipse, un diámetro conjugado. Y vamos a hacer un conoide oblicuo. Entonces, en vez de colocar aquí el cuadrilátero, un rectángulo, pues, esta línea la ponemos en una posición oblicua cualquiera. Bueno. Eso quiere decir que tiene, por ejemplo, la proyección aquí. Vamos a hacer una proyección aquí en este punto. Y esto, en vez de venir así, pues, podría tener la proyección en otro lado, ¿no? Bueno. Entonces, me va a salir aquí una superficie, pues, como esta línea es oblicua, aquí, bueno, parece un efecto de perspectiva. Pero, en realidad, al ser esta línea oblicua, pues, me va a generar ahí mayor torsión que en un conoide normal, ¿no? Pues, vamos a ver si lo representamos aquí mejor. O sea, tenemos, por ejemplo, esto y tenemos aquí, pues, un conjunto de líneas que van generando la superficie. Entonces, la superficie viene por ahí detrás. Y, como vemos, al ser oblicuo tiene más torsión que uno que es un conoide recto, ¿no? Bueno, que haría así, y aquí hay secciones que son triangulares, ¿no? Entonces, en este caso, tiene más torsión porque esta línea es oblicua respecto a esta rectamente, que esta es paralela a uno de los diámetros y, además, tiene el mismo tamaño, ¿no? Y esto también se podrían hacer las generatrices tangentes a una esfera, ¿no? Con lo cual tendríamos otro tipo de reglada todavía más complicada, ¿no? Que aquí puede dar lugar a, dependiendo de la dirección de las líneas, a una forma también alaveada, aquí, que se adecua a la esfera, ¿no? Pues, este ejemplo, ¿no? Bueno, pues, lo vamos a dejar aquí. Esto ya a nivel intuitivo.